Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro video para el canal, esta vez veis aquí una introducción que parece que voy a jugar aquí un juego de esnomancer, pero no, es una de terror, se llama White Scooter, si lo veo, si no, es una de terror. Y bueno, creo que está la chica que me gusta, la vibración, el diario, la venta y la venta, las rayos de sol. Aquí está la foto de su hermana fallecida. Y bueno, aquí está la foto de su hermana, hasta mis pies, aquí es donde conocía mi mujer. Hola, hola, hola. Mira, gracias, me ha pedido. Y se ha dejado el diario. No puede ser. El título de juego es White Day. Vamos a empezar la partida y a ver si es fácil, fácil, normal. Yo que soy todo un clásico, siempre iré a los diarios. Claramente, no hay diarios. Solo quería darle un pequeño regalo, junto con su diario. Lo que no entiendo es por qué tengo que ir a la escuela a dárselo por la noche. No tienes miedo, pero la escuela no está bajo su diario. Hoy. Llegamos y se nos acaba de cerrarla. Vale. Vale, movimiento de control. Que el original está bien. Se puede jugar con mando. Correr y agachas. Interacción. Debería ir primero a la agua de secundaria. Otro. No sé si estás. Vale. Y aquí tenemos algunos documentos, instrucciones de recogida de la revista, este es un comunicado del consejo de estudiantes, si alguien no ha recibido todavía a su ejemplar de la revista del estudio, puede venir a recogerla a la obra de secundaria C. Estamos ahí ya visitando el baño, aquí encendemos la luz y aquí nosotros estamos, aquí estamos nosotros, que guapos somos, no me gustan nada estos baños, aquí se viene Screamer, cuidado chicos, se viene Screamer, no hay nada en los baños, hay que ir aquí, hay que ir aquí, ehm, básicamente tampoco hay nada, en este momento, vale, esto es el baño de las tías, creo, esta todo en coreano, no entiendo nada, Vas a revisar los baños porque en los baños siempre hay cositas Por eso el baño de las tías es así Y es que me va a sentar Qué miedo, tío No tengo ganas de decidir Qué miedo, chicos Había visto otra cosa, tío Había visto una pierna, no sé por qué Ya lo comento Mensajes de texto Fuera de servicio El servicio no está disponible porque no se puede confirmar su ubicación Puede experimentar problemas con el servicio de llamadas y mensajes Está el mantenimiento del edificio La instalación de los focos Junto al taller de manualidades Ojo, hay algo brillante Sonido de reloj, tío O sea, cuando estás en silencio escuchas el sonido de reloj, tío Y también un mensaje Enciende la luz para encontrar lo que buscas Documentos Aviso del delegado del grupo Yo, Tai King, por tu culpa el profesor me ha quitado el bote de disolvente químico Creo que se ha enfadado por esa vez que hiciste el inmezzo Y lo usaste para cargarte todos los árboles del patio ¿Y ahora qué hago yo? Tengo clase de química mañana, encárgate de esto Porque está sonando la campana Esto es lo que aprenden del instituto Ah no, esto me imagino que son unos sonarios Tienen que ir a la escuela o al instituto el sábado Eh, mira, aquí se podía guardar, ¿no? Más seguía jugando Leche de soja Ah, o sea, la leche de soja te puede regenerar Revista de instituto Aquí no hay nada, entonces, ¿a dónde vamos ahora? Aquí no hay nada Creo que hay alguien a la escuela No me, no me, no me No me digas que tengo que abrir la puerta Bueno, ¿y qué pasa si es un asesino? Eh, un pasillo Y dos, y dos niñas Y dos chicas Esto no pinta nada bien Hola, solo vengo a saludar Vengo a decir son de paz Hmm, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? Sí, me wonder cómo podemos hacerlo ¡Ah! ¡Puedo tranquilizar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me totalmente me asustaste justo entonces! ¿Me estás aquí quieta? Me habéis dado un susto de muerte a mí también ¡Oh, lo he visto! Es un nuevo, no lo han actualizado Muy bien Yo me voy ¡Yo me voy! ¡Nos vemos! Soy Sangakim Río, soy Seoh Hakim Aula ocho Seoh Hakim era... Aula ocho, entonces, está con Soyunhan ¿Qué? ¿Tú vas por So Young as well? Chicos ¿Qué haces aquí en el instituto tan tarde? ¿Qué haces ustedes tan tarde en el instituto? Me he dejado algo ¿Sí? No pasa nada Pero ya que estás aquí, pasa a mi ¿Esta es una pija o qué? ¿Y por qué tendrías que ayudarte? Mira, no seas un maldito ¡Vamos! Ahora soy el mandado de esta niña Jihyeon y yo no lo conseguimos Menos mal que apareciste Por supuesto que puedes ayudarme Si no quiero ayudarte Me voy Que no quiero ayudar a la tía Tío, o sea Se cree que Que voy a hacer lo que ella pide Venga, date prisa Mira, te lazas De algo me servirá Aviso de zona en obras Esto lo de aquí Hay todo tipo de herramientas No hay nada por aquí Ya voy Ya voy Ya voy Madre mía ¿Puedes oír? Si, te lo oigo Ya, ve Ya voy Al baño de las tías ¿Qué me quieres hacer? ¿Puedes oír un cuarto? No hay nada que decir Bienvenido Bienvenido Primera vez en el baño de la niña ¿Quieres que me quede de aquí de pie mientras tú terminas? ¿Qué estás hablando? Perverte He dejado el libro del agua de economía No puedo entrar porque está cerrada No hay nada que decir No hay nada que decir Pero también está cerrada Pero también está cerrada Pero también está cerrada Pero tú Puedes cruzar por ese hueco Y me la vas a traer Puedes cruzar por ese vento Y me la vas a traer Tú sabes que yo no la diste Hazlo tú ¿Quieres que me hagas hacerlo de mí mismo? Sí No, hazlo tú Por favor Por favor Por favor Con mucho sabor encima A mí no me juegas con estas Además en mi corazón ya está Xiu Han Kim O Xiu Han Yo No sé como sea No, hazlo tú No, hazlo tú ¿Estás realmente no te ayudas? Hmm... Necesitaremos una caja Y también necesitaremos algún tipo de herramienta de corte Una escalera y hago para cortar Yo tengo unas... 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 Eh... Unas trinjas, ¿no? Unas tenazas Podemos cortar Y la escalera lo he visto yo antes Lo he visto en el camino Espero que no pase nada aquí Estoy preparándome para cualquier esquema Mira aquí está la máquina de... Unas... Unas... Unas escaleras Unas escaleras Y nos vamos a matar rapidito Corre... No se puede correr que unas escaleras Corre... Vamos a ir tranquilito Como si nada hubiese pasado Acabo de ver algo villano Ya traigo unas caritas Ahora hazlo tú En serio chicos, acabo de ver algo villano El misterio de estanques Seo-hyun estaba enamorada de un nuevo profesor de arte del instituto Yong-dung El profesor era joven y con talento Y Seo-hyun no había sido la única a la que había encandilado Desesperada por convertirse en su alumna predilecta La joven lo daba a todo en su casa Desde pequeña se le daban bien las manualidades Y con el tiempo acabó logrando lo que pretendía O sea que ha salido con el profesor Te guardas que sumamos Bueno, vamos a subir ya Vamos a subir, anda Cojones Me he saqueado He hackeado el mapa Veo un baño por ahí Voy a hackear el mapa Ah mira, ya no pude hackear el mapa Ya no pude hackear el mapa Ya hackeo el mapa Ya hackeo el mapa Veo un asesino Veo un asesino Aquí está En la puerta esa No va a violar No va a violar No digo nada Si quieres vivir evita el conserje O sea que el tío de antes era el conserje O sea que el tío de antes era el conserje Ya vas a ver ya O sea que el conserje es el que queda siempre Por algo se queda siempre al final Y cuando algún alumno no se iba a su casa Le decía Ya te quieres quedar al vivir aquí Típica frase de conserje O sea Se da el conserje matando niños ahora Me cago Si en vuestro instituto O en la escuela Hay un conserje evítenlo de la mejor manera posible Lo que te puede hacer no es normal O sea O sea O sea O sea O sea Coco vamos a ver si ya pasa ay mar ya va a venir el consejo me voy de aquí, me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí Esto es oro en chino, que lo suyo, o plata en Japón, o sea, oro no, plata en chino. Esta dañada. Tengo que poner todas las luces en perspectiva, que esta siempre tira. ¿Qué hago chicos? Ya ven el concepto. Un acertito. El camino que debes seguir está oculto en el camino. Si se produce una sobrecarga y se dispara de la arma, esta se puede destenar temporalmente, conectando el 3D y el 4D. Si. El 3D y el 4D. Y además, se me salió de la caja. Símbolo de metal. ¿Ya ves? Es metal. No. 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 lo que tiene los huevos más grandes que yo. Este colegio me da mal. Y el conseje está chifo. No estoy metiendo miedo. ¿Te has visto en el que hay chifo? ¿Sabes? Esta escuela era un hospital durante la guerra korea. La rumor dice que toda la escuela se ha caído. Porque tantas personas murieron aquí durante ese tiempo. Con razón. Quizás la rumor es verdad. Quiero decir, especialmente... Con razón. Y tú estás aquí por la noche. Y yo estoy aquí por la noche que no sé ni por qué. ¿Te has gustado? Creo que no te gusta historias, ¿eh? No me gusta. Oh, las puertas se ríen. Y yo aquí... Que... Que tengo más ansiedad ahora mismo. Si queremos irnos, tenemos que ir a la sala de lectura. ¿Sabes que la nueva sala de lectura en aquí está conectada, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí. Esta es la clave a esa sala de lectura. ¿Puedes abrirla en tu camino? ¡Vamos adelante! Aún tengo algo que hacer. Sí, una cosa que tengo. ¿Y a dónde vas a ir? Llave del vestido central, edificio principal, 1. Vale. Te vas a quedar aquí quieta. Pero hay un consejo ahí fuerte. O sea, yo no quiero irme de aquí. El consejo está en esa puerta. A ver, esta es la única puerta. La puerta de emergencia. La única. La única. No me gusta nada, tío. Por eso que no me gustan los institutos de Corea, tío. Unos pasillos. El consejo. ¡Qué cago! Está loco el consejo, tío. Está conseguido. Tengo que correr a ver. O sea, esto es animación. Tengo que correr a ver. Tengo que correr a pecar en ningún castigo. Se acaba de matar a un tío. ¿Castigo? De verdad llamas eso, castigo. ¿Qué te... ...mean? Um... De todas formas, él es muy malo en el día. Típico consejo. Estamos en la misma presentación. ¿Te acuerdas de mí? Ajá, estuviste aquí antes con So Jung. ¿Sabes a So Jung? Bueno, Yo creo que todo el mundo se conoce de ella, en realidad. Soy Jihyon Seol. Me llamo Jihyon Seol. Tú eres Human Li. Sí, soy Human Li, ¿verdad? Sí, soy Human Song. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí en esta hora? Esta me quiere... Esta se quiere liar conmigo, yo creo. Solo estoy haciendo unos recalos. Vaya, qué valiente. Creo que eres increíblemente bravado. Estas se quiere liar conmigo 100%. Siempre estás solo. Siempre estás solo. No digas así de... No, vas a romper el corazón. Te tengo a ti. Sí, eso es correcto, pero te vas a romper más pronto. Es que... Qué frase es para liar. Bueno, tengo que dejarte ten cuidado. No me dejes aquí solo. Acabo de decir que le tomo a ella y se va. Concerca de cerca, icono de ojo en la patria superior. Pues no. Vamos a explorar esta habitación, ¿no? Hay un ojo en la mano. Tiene que si toco el icono, pero acabo de tocar el icono y no pasa nada. Madre mía, yo no entiendo esto de separarse. Hay un consejo, asesino, y tenemos que separarnos ahora. No veo nada de estar en la sangre. Porque hay un cristal aquí arriba. ¡Oh! Mechero. Vale, tenemos un mechero ya. Mechero. Mechero. Mechero aceleró el paso para que hasta el más leve rayo de sol se había fumado y el estricto estaba sumido en peligro. Mechero estaba enfadado con sus amigos quienes se habían detenido de camino a casa para charlar con ella. Sin importarle que estuviera ocupada limpiando. Ninguna ofreció su ayuda y decidieron dejarla sola. No pasa nada. No hay nada. Veniendo. No hay nada. Veniendo. Estaba nerviosa. No tiene cuanto a ella. Un montón de palabras, tío, o sea, dependiendo. El árbol parecía gritar de dolor y se volvió loco, o sea, el señor B se volvió loco cuando vio al de su cuenta favorita. El profesor se lanzó a las llamas para estar junto al árbol. Qué puto loco, tío. Se ha sido un suicidio no inmediato. Un suicidio no inmediato. Un suicidio no en el pasado. Una silueta de un hombre frente a una planta, que estaba en su clase del año pasado. En una mano subjetaba el cadáver de un perro con las tipas afuera. Y la otra estaba cubierta de sangre. Detrás de él había más sangre y las hojas y tallos del árbol estaban cubiertos de víctima. que bien, me estaba quedando sin alimento para verlo. El árbol fantasma, o sea, estos son los rumores o lo que puede ser en verdades. El misterio de Stan, que era lo fantasma. Entonces, historia de tope. Aviso de mantenimiento Aquí no va a haber consejo Los documentos rápidos porque no quiero estar aquí Hace mucho tiempo Un código de combinación Aquí hay un código de combinación Y ahora Vamos a leer los documentos A lo mejor encontramos aquí un código de seguridad Las llaves no son las únicas cosas que hablen cosas Usan un símbolo de la misma línea Vamos a ir corriendo Buscar pistas en todo momento Por ejemplo Quizás haya información interesante En el buzón de los consejos Planta 3, planta 2 No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Aquí hay algo oscuro Pasada de música 500 puertos ¿Dónde está la luz? ¡Hostia! Las manos de sangre O sea Me imagino que está muy bien Quizás ese día a ver No sé dónde está el conseje. Se puede saltar a la cara, me ha pegado un susto. 2-8, esta es su clase. Está cerado con una llave. Vamos a ir aquí en silencio, la música da un magno y el chaval, siempre pegado a la pared. Está cerrado todo el interruptor. ¿Esto no es el principio? Vamos a salvarlo. ¿Hemos vuelto al principio? Aquí se puede esconder, me quiero quedar aquí, me quiero dormirme aquí. ¿Por qué me pasa esto a mí, no lo entiendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No sé dónde está el conseje. No hay nada por aquí. ¿Qué pasa si yo en el conseje? ¿Qué hago, macho? ¿Qué hago, macho? ¡MotFormita, maldita, 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 maldita... ¿Por qué NO hay nada? ¿Y tu, no皆さん das por aquí? Ya antibodies. Correcto. Corre. Correcto. Correcto. Herrstation o menos estás. Correcto. Corre 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 Vete de aquí Corre, corre, corre Me cago, eh Vamos a comer algo Mira, aquí está el mapa Club de fotografía Seminarismo Audiovisuales, ahora de grabación Y esta es la primera planta Me ha dicho que vaya a la A la hora esa del conserje, pero claro Como voy a... Dónde está la hora del conserje No 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 Estoy mucho mejor El conserje sigue ahí dentro Vamos a aprovechar y vamos a bajar al sótano No se puede Yo creo que solo tenemos que estar en la planta de arriba No 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 Vale, el problema es que no hay muchas puntas donde puedo entrar, macho. Saben los cajones aquí. Bueno, son las 10 y 10. Es que no hay nada, tío. Si aún no podemos entrar a las auras, desde este lado no se puede abrir las puntas. Podría abrir los cajones, tío. Es que no se puede abrir ni una puerta, o sea, no sé qué coño. Y además había una puerta donde dice desde este lado no se puede abrir la puerta. O sea, que hay que abrirlo en el otro lado. No tengo ni idea, chicos. Y lo voy a estar dejando por aquí ya. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.